A partir de hoy, más de 35.000 niños regresan a las clases presenciales en los centros de Buen Comienzo. Algunos continúan en formación virtual mientras se aumenta el aforo en las instituciones. De 75.000 niños matriculados en Buen Comienzo, 35.000 regresan de manera presencial. Los demás continúan con acompañamiento virtual. Seguimos todavía con un elemento de alternancia, una parte presencial, otra parte de trabajo remoto, de acompañamiento en casa. Pero la meta es en los próximos días ir incrementando cada vez más los estudiantes que acuden, los niños y niñas que acuden presencialmente a las sedes para recibir acompañamiento en su proceso de formación. Medellín es la primera ciudad en tener presencialidad incluso para niños de tres meses a dos años. Medellín es ciudad pionera en el retorno a las alacunas. Estamos hablando de 1.405 niños que en este momento están matriculados, de los cuales cerca de 440 asisten presencialmente a las sedes. Las madres de los niños celebran el retorno de sus hijos para tener la posibilidad de trabajar. Para nosotros es seguro dejarlo acá y podernos ir a trabajar tranquilamente ya que en ese momento no cuento con una persona que me lo cuide en un 100%. La alcaldía de Medellín invitó a los padres de familia a confiar en la seguridad de los centros de Buen Comienzo para permitir que sus hijos vuelvan a clase. Pétalo para papá campeón, espaldar gratis en referencias seleccionadas, colchones con el 50% de descuento, nueva tarima Somier desde 810 mil pesos.